Para mí no, de ninguna manera. Si Boca tiene que poner toda la plata en un futbolista, que para mí tiene que poner la plata en un 9, porque está Felipe Melo que... Me gusta a mí. ¿Cómo? A mí me gusta Felipe Melo. No juega de 9, ¿eh? No, ya sé. Pero ahora se puso en duda. A mí me gusta como volante central, como un jugador que tiene muchas ganas de jugar en Boca. Pero Felipe, ¿te gusta Felipe Melo en Boca? Capaz que puede servirte un año. Tiene 37 años, viene de una lesión. Hay jugadores de 37 años que están ahí. Pasó de Rossi que robé. No, pero Rossi no venía, se había retirado y volvió. ¿Ustedes necesitan sentirse queridos o necesitan jugadores? Como digo, ustedes, Boca. Boca, ¿necesita sentirse querido? ¿Necesita sentirse importante o necesita jugadores de fútbol? Porque la sensación es que cualquiera que dice que es hincha de Boca, que le gusta Boca, vení, vení que te traemos. Felipe Melo tiene una historia. Sí, pero no está en su mejor momento. Robert, no juega en el Palmeiras. Pero ahora no jugó porque estuvo lesión. ¿Pero qué? ¿No escuchas? No, ¿cómo? No, no, no te hablas. No, pero es la verdad, Robert. No te estoy, te estoy hablando de verdad. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué vas a buscar un jugador de 37 años y tenés inferiores? No, pero es cero, te lo digo en serio. Me sé calentar. Al margen de que después podamos jugar, no, no. Me sé calentar en serio. Porque si me voy a estar diciendo, te estás buscando un jugador que ha ganado campeonato, que ha jugado copa, que ha jugado en la selección. Pero ¿cuántos juega de bien en 37 años el fútbol argentino? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? No hay más de 37, no hay más de 40 años. ¿Sabes cuánto tiene? 40, pero bueno, no sé, por la posición Robert es diferente. Te pasa por arriba, Robert. Está ganando los pibes ahí, como te dejan en un tronco dando huevos. Te quejá que el pulpo vino sin jugar, me está cargando y ahora lo criticá. Pero yo no estoy criticando, te estoy diciendo que a mí me gustaría que lo hiciera. Está bien, pero no le da el físico a la mitad de cancha. No, no, pero la mitad de cancha no te da. Yo no lo voy a elegir, lo van a elegir los dirigentes de Europa, lo van a elegir el técnico. Yo estoy diciendo, estoy escuchando lo que vos decís, que a vos te gusta. ¿El gato ese? ¿Por qué se metió un gato en la compartición? Se anda por allá arriba, vea. Ah, Robert, sé serio. No, está bien, cuando está caliente no... No, pero me gusta un... Ah, personal, personal. Sonidista, por favor, basta de gato. Sé serio, te dije. Ah, no soy serio porque digo eso. Es por el... ¿Acá no es? No hay ningún equipo ahí, dame. Buscámoslo. ¿Qué quieres que vea todos los equipos de los 26 años en el juego de 37 años? No hay, Robert, en la mitad de cancha, nombrame. Si, no tiene problemas en la mitad de la cancha en este momento. Si, pero con más razón. Pero el juego necesita, por ejemplo. La Boca necesita juego, Robert. No, está buscando... No, está buscando... Lo viste jugar muchas veces, primero. Después, después, cuando... No, yo no puedo creer. ¿Vos lo viste a jugar? Claro que lo viste a jugar. ¿Y cómo juega? Juga muy bien, tiene presencia. Juega en la Juventus. Llega una modelo si tiene presencia. Pero no me digas, no me digas, papá. Es un jugador para Boca y quiere jugar en Boca. Tiene temperamento. Pero vos no tenés que buscar eso. Vos tenés que buscar otra cosa. Tenés que buscar marca, tenés que buscar juego. Escuchamos una cosa. Por el rol que tiene, por la influencia que tiene en el equipo, por el lugar neurálgico que ocupa en la cancha. Neuralgico. Sí. No es lo mismo, quizás, para un centro delantero que pueden jugar para él, que no tiene que tener tantas obligaciones para cubrir. ¿Ves que se puede hablar sin gritar? ¿Ves que no? No, con eso lo vamos a decir. Con él no. A ver, con todas. A ver, Roberto, 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 Roberto. Habla suave. ¿Por qué te pones así? Te voy a decir algo. Cuando juguemos los penales, no vale chumbar, ¿eh? No. Pegarle despacio. ¿Estamos? No fulmines. No fulmines. Termina el partido. No va a chumbar. Termina el programa. Despacio. A colocar. ¿Estamos? Porque acá vos podés romper algo. Saben que tiene... Saben que te pega fuerte. No sé. Saben que tiene la media distancia. Yo creo que Felipe Melo representa a un mediocampista... ¿Te estás cargando? Pará. Digo, te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio ahora. Yo creo que Felipe Melo representa a un mediocampista central en extinción. O sea, estamos viendo los últimos coletazos de... ¿Por qué qué es Felipe Melo? De esa clase de mediocampistas. El poncio, digamos. Esos mediocampistas que juegan solo con el corazón y que llevan al equipo adelante. ¿Lo estás elogiando o lo estás criticando? No. No, no. Ni es un elogio ni es una crítica. Estoy analizando... Características. Porque una cosa es lo que representa como imagen, como... Esencia. El temperamento y demás. Y otra después lo que puede rendir dentro de la gancha cuando el fútbol ha cambiado.